Hola, me llamo Julia Maria de Oriarco Procel. Voy a jugar el vals romántico de Martín Collar y el deuxième mouvement de la sonata Opus Reis número 8 de Beethoven. Voy a jugar el vals romántico de Martín Collar y el de la sonata Opus Reis número 8 de Beethoven. La sonata Opus Reis número 8 de Beethoven. Voy a jugar el vals romántico de Martín Collar y el de la sonata Opus Reis número 8 de Beethoven. Voy a jugar el vals romántico de Martín Collar y el de la sonata Opus Reis número 9 de Beethoven. Gracias por ver el video. 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 Gracias.